Un convenio de cooperación firmaron este jueves Diario del Centro y el Teatro Regional del Maule. A través de este acuerdo, las actividades del TRM tendrán una mayor difusión en este medio de comunicación y, en un ítem que será muy atractivo para el círculo de suscriptores, sus miembros tendrán un descuento de un 50% en el valor de la entrada para aquellos espectáculos producidos por el principal escenario de la región del Maule. El documento fue suscrito por el presidente del directorio Diario del Centro y TV Centro, César Aldana, y por el secretario ejecutivo del TRM, Juan José Valdés. Es muy importante este convenio, muy importante es un convenio en el fondo de difusión. Algunos beneficios para el diario también van a haber, como el caso de algunos tickets de entrada, especialmente cuando son cosas elaboradas por el Teatro Regional. Estamos también en la presentación de los espectáculos, en la pantalla del teatro, al ingreso del teatro, cuando están pasando la publicidad, también vamos a estar presentes ahí, y el teatro va a estar presente en nuestro diario, no solamente con un aviso, no solamente con una palabra de incentivo, a que vamos al espectáculo, incluso también con crónicas, reportajes, entrevistas, a los diferentes artistas importantes que vayan llegando, y obviamente un comentario después del espectáculo, lo que pasó, alguna entrevista a la gente que va al espectáculo, cómo le apareció la ópera, la orquesta que tocó, etcétera, etcétera. Es un tema de estrategia, estrategia de ambas instituciones, de poder colaborar con la difusión y con la extensión de los distintos programas y actividades artísticas y culturales que tenemos, no tan solo en la ciudad, sino que en la región. El diario El Centro, como el diario más importante de la región, por lo tanto, el que tiene mayor circulación, está presente en casi todas las comunas de la región, y de ese punto de vista podemos, a través de su difusión, poder tener acceso a todo y cada una de las distintas programaciones que vamos a tener como teatro. Además, y dado esta gran colaboración, que está avalada en más de 45 millones de pesos, tenemos quienes son suscriptores, círculos socios del diario El Centro, tendrán un 50% de descuento en la compra o adquisición para eventos producidos por esta región del Mable.